¡Hola amigos! ¿Cómo están? Esto es Jarfighting. El día de hoy te tengo una combinación super buena. ¿De qué trata? Trata de bloqueo de patada y contra con golpes. Así que sin más que decir, te recomiendo que vayas el video y aprendas esta buena técnica. Lo primero que vamos a hacer es... Vamos a hacer un bloqueo de patada. Cuando él va a patear, va a hacer una patada media. Él va a patear. Patea, y yo voy a girar y voy a bloquear acá. Entonces, pero vamos a rotar todo el torso. ¿Para qué? Para que en caso sea una Loki, venga acá, un local. Acá es más fuerte. El torso protegiendo tanto la cabeza como la parte media del cuerpo. Entonces, él patea. Una vez que estamos acá, meten las piernas ahí. Esto viene. Entonces, para que el compañero colabore, él va a meter la patada y deja los dos guantes. ¿Para qué? Para que en este caso vas a tocar dos. Y voy a pegar un golpe. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a practicar. La patada no es fuerte, no es rápido. Vamos a ayudar a que el compañero trabaje su combinación. Entonces, vamos a practicar unas diez veces. Igual lo hacemos lento, pero bien hecho. Él va a hacer la patada y otra. Igual, explosión de cadera para que haya más golpes. Igual no te olvides, movimiento, explosión de cadera. O sea, estás acá. De acá nomás del bloqueo sale explosión fuerte. Como que fueras una manija que va y viene. Segunda, es un bloqueo. Alla forma. ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a hacer cambio de patada, ya hemos partido con la derecha, ahora vamos a patear con la izquierda y vamos a hacer la misma combinación. Ya hemos bloqueado por acá, ahora vamos a bloquear por acá, igual. Estamos acá, movimos todo el cuerpo, para que en caso de que venga la low, igual. Si la low choca acá, es más fácil para ti absorber el impacto. Igual, vienes acá. Ya, no, pero cambia claro. ¿No? Ya lo que pasa. ¡Suscríbete! 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 Igual, nos contraemos duro, bloqueamos, y de ahí nomás venimos con la potencia de nuestros piernas y cadera y al final el brazo. ¿Vale? 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 Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Ya sabes, nosotros somos Java Hacking. Se te ha gustado este video. Te pido que dejes tu like al video. Y si no te ha gustado, pues deja tu like y dime que puedo mejorar. Ya sabes, puedes compartir el video para llegar a más personas. Puedes comentar, pero no comentes pendejadas. Ya sabes, es todo muy una onda. Te pido que te suscribas que es muy importante y actives la campana de notificaciones para que estés pendiente a todos nuestros videos. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Vale! 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 ¡Vale!